Cuarentena con un pelotudo Hoy presentamos Alucinante cuarentena ¿Sabes lo que me parece que voy a hacer hoy? Me voy a poner a estudiar Eso que me gustaba de... ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué pasó, tranquilita? No sé, como que, de repente Vi... ¡Ay, no sé! Me parece que estoy un poco estresada Sí, yo la verdad que Se me está haciendo difícil Pero bueno, como dijimos, qué bueno que nos tenemos ¡Eh! Ya sé que hoy no me afecté Pero no te asustes ¡Ustedes se lo buscaron! ¡Carlitos! ¡No se puso a Colin Hill! ¡Pide restaurar en chino! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pollo no! ¡Pollo no! ¡Pollo no! ¡Sal a buscar amor! ¡No! ¡Yo no quiero a Carlos! Sí, yo también te quiero a Rosero ¡A Carlitos ya le pica la nariz! ¡¿Quién va a toser?! ¡Eh! ¡Despídate del Carlos! ¿Qué conoces? ¿Por qué el nuevo Carlos Tiene ¡Coronavirus? ¡Carlos! ¡Sos dos! ¡Huevos! ¡Hacen falta más huevos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corona! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ráquil! ¡Estoy acá! ¡Estoy acá! ¡Ay! 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 ¡Carlos! ¡Carlos! ¡Sos dos! ¡Ay! ¡Carlos! ¡Me parece que... ¡Tenés coronavirus! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!